Bueno pues es el momento de celebrar pues ese gran partido que han hecho Unión Deportiva San Pedro cuyo presidente es Don Tomás Alcántara y bueno pues da que darle enhorabuena llevan una temporada fantástica, no han perdido ni un solo partido y bueno momento de celebrarlo aquí en el restaurante Arenal justamente al lado de Cortijo Andaluz de este sitio tan emblemático al ladito de San Pedro Alcántara, ¿cómo está usted? Pues muy bien, estamos aquí pasándolo aquí en compañía de todos los jugadores que hoy han vuelto a ganar y nada, seguimos líderes y vamos camino a la tercera división Le ha dado una buena paliza al contrincante, ¿no? Tengo entendido, 3 a 0 Bueno, jugábamos también con el colista, entonces ha habido un poquito de relajación por parte de los jugadores nuestros en un buen tiempo porque parecía que iba a ser muy fácil al final nos lo han puesto complicado, al final hemos sido 3 a 0 en el segundo tiempo pero al final yo lo veía complicar ello el partido, fíjate lo que te digo ¿Cómo va la temporada? En un resumen, desde que empezasteis hasta ahora, ¿cómo vais? Bueno, la temporada va bien, vamos líderes desde que empezamos prácticamente la temporada pero tenemos ahí un equipo que ha surgido de su ceniza, que es el Nerja, que nosotros le ganamos en su casa pero que lo tenemos ahí a dos puntos, o sea que hoy juega con el Marbellía, aquí en Marbella y ojito con el Nerja, ¿eh? Me preocupa, porque los demás van todos muy abajo, pero el Nerja está ahí, está ahí dando la talla tiene que venir el Nerja, no este domingo próximo que jugamos en Fungirola, sino el siguiente viene el Nerja a nuestra casa, que ese sí es un partido muy importante para nosotros el próximo, o sea, este vaya a Fungirola, y el próximo aquí en la casa, o sea, que vaya un llamamiento que todo el mundo vaya a verlo Bueno, Nerja, aquí tenemos que venir todos los sanpedreños a muerte, porque ese partido es exclusivo para nosotros para el ascenso a la tercera división O sea, que diría, en resumen, hoy la jornada, ¿cómo ha ido? La jornada, bien, porque resulta que el tercero y el cuarto han perdido en su campo con lo cual estamos todavía más distanciados, pero ya te digo, tenemos Nerja ahí que nos está echando el aliento en el cocote Bueno, la verdad es que yo no he estado, pero como me decía el cámara, que ha sido fantástico y que ha ido todo fenomenal, así que enhorabuena y nos vemos el próximo domingo aquí, en San Pedro en el partido, el domingo próximo no, el otro El otro, el otro con el Nerja, sí, es muy importante para nosotros A la noche, todo el mundo, en San Pedro Y yo quiero hacer un llamamiento a todos los sanpedreños que la verdad es que este año tenemos más público pero que se deberían de volcar un poquito más con su San Pedro de toda la vida, del arma que yo sé que hay muchos aficionados por ahí que son aficionados del San Pedro, que no nos vienen a visitar y yo les quiero hacer un llamamiento a todos ellos que por favor, venga a vernos que el San Pedro este año va a estar en tercera división, el año que viene Claro que sí, tenéis todos los puntos porque estáis jugando muy bien y hoy hay una temporada pletórica y bueno, es lo que se espera es lo que espera todo el mundo, es lo que esperamos todos y que va a ser así, seguro Gracias, Tomás Gracias a vosotros Muchas gracias